Bueno, nosotros siempre respetamos y escuchamos y leemos con mucha atención a Félix González. Yo creo que en el artículo de hoy dice fundamentalmente una cosa, que es la que opinamos no solo los socialistas, sino buena parte del país. Y es que Rajoy tiene que ponerse las pilas, que Rajoy tiene que salir de esa especie de modo reposo en el que ha entrado y asumir la obligación y la responsabilidad que los resultados electorales ya han dado. Es decir, intentar particular una mayoría en torno a la derecha que la tiene. Es posible. Creo que ese es el espíritu del artículo de Félix González. En todo caso, ustedes conocen porque creo que a lo largo de estas casi dos semanas lo hemos reiterado en varias ocasiones. Y conocen la posición del Partido Socialista, el Partido Socialista dialogará con todo el mundo, pero va a votar que no.